Buenas noches a todos nuevamente los que están en América Latina y el Caribe. Buenos días para quienes están conectados desde Beijing. Les doy eh la más cordial bienvenida a esta nuestra última jornada de este taller de idioma chino más cultura agrícola. Mi nombre es Andrea Meya, coordinadora de cultura de eh la Fundación CLEC, oficina regional para América Latina y el Caribe. Les recuerdo como siempre como todas las noches que este seminario está siendo traducido en cuatro o sea transmitido en cuatro idiomas con traducciones simultáneas al español, al portugués y al inglés. Pueden seleccionar su idioma en la parte eh inferior de la pantalla. También les eh recordamos que pueden enviarnos como siempre sus comentarios, preguntas, y también comentarios de la clase del día de hoy en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Hoy, nuestra última jornada, tenemos un tema muy importante dentro de la cultura china, que es el Mi, la cultura del arroz, y vamos a dar con mucha pena que es nuestro último día, pero también muy contentos por aprender algo sobre el idioma chino. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo con el profesor Meng, así que le damos la más cordial bienvenida al profesor Meng, que hoy día nos va a hablar de de Yuan Mi, de Yisheng. Gracias, la señora. De desarrollo agrícola y que finalmente de este desarrollo agrícola vamos a tener nuestros alimentos. Esa es el el la meta final, ¿no? O sea, todo el trabajo arduo de la cosecha, de todo el proceso agrícola, el trabajo finalmente se convierte en un pocillo de arroz. Entonces, ¿de qué manera esto sucede en la vida? Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de un arroz, de un plato de arroz. Y hoy ven que hoy estoy vestido de rojo y, bueno, les quiero explicar que a los chinos les encanta vestirse de rojo, porque rojo simboliza felicidad y hoy también estoy muy contento de haber finalizado este esta clase aún, incluso me da un poco de tristeza. Así que desde aquí hoy les quiero invitar a todos los amigos latinoamericanos y del Caribe y que cuando termine la pandemia y que si el tiempo le permite puedan venir a China y si nos encontramos en China, les invitaré siempre comida china con arroz chino. Así que, bueno, y sin más, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Nosotros sabemos si queremos comer, tenemos que trabajar en el campo, tenemos que cultivar la comida primero. Entonces, ¿dónde vamos a cultivar? Obviamente en el campo. Es decir, toda la producción agrícola tiene que desarrollarse en las tierras, en el campo. Obviamente hoy en día hay mucha tecnología que desarrolla la agricultura e incluso hay países que no están utilizando tierras, sino que a través del laboratorio y que solamente le dan nutrientes y agua a las plantas, ¿no? Pero en un concepto tradicional, todos los alimentos tienen que haber pasado por la tierra, por los cultivos. Así que, entonces, en la tierra, la tierra que utilizamos para cultivar, en chino se dice Tian, es este carácter chino que ustedes ven en la pantalla, este carácter cuadrado, Tian. Entonces, ¿de qué manera se ha convertido en el carácter Tian, en esta ilustración de la tierra, a lo mejor? Pero, ¿de qué manera llegó ahí? ¿Cómo evolucionó este carácter? Entonces, lo que les quiero explicar es que este es un proceso muy importante para la vida tradicional de los chinos, sobre todo en la sociedad agrícola, en la antigüedad, porque antiguamente la repartición de trabajos en esa sociedad, el más del 90% la gente se dedicaba a la agricultura, es decir, que trabajaba en el campo. Así que hay registros históricos que hablan de la vida agrícola de China y en China. También hay un poema que se enseña desde el jardín infantil, que tiene que ver con la agricultura, con el cultivo de la tierra, porque esta poesía nos habla de los trabajos duros y ardos de los campesinos y habla de ese trabajo. Por eso, desde pequeños, los chinos, a los chinos se les educa a apreciar la comida, a no derrochar la comida, porque hay que apreciar el proceso por el cual el campesino ha trabajado en la tierra para traernos los alimentos. La poesía originalmente se titula Ocupación al granjero y habla de lo siguiente en general. El día de asada al mediodía, el sudor gotea por el suelo. Sabes que cada plato de comida, cada grano de arroz implica un trabajo duro. Es decir, aquí nos están diciendo que cada grano de arroz, detrás de cada grano de arroz, ahí existe el trabajo duro del campesino. Por eso hay que apreciar el trabajo de ellos. Entonces, cuando cultivamos la tierra, cultivamos el chin, ¿de dónde viene esa tierra, el chin? Realmente esto venía de la naturaleza. Entonces, vamos, es decir, que la naturaleza nos la alimentó naturalmente. No, evidentemente que no, porque este chin, para averiguar dónde se origina este chin, tenemos que ir a la época de caza, en la antigüedad. Incluso podemos llegar hasta la era del hielo, yo diría, porque los humanos en esa época vivían de la casa y todavía no llegaba a la sociedad agrícola. Así que en esa época había un concepto, ya un registro sobre el concepto de quien, también, porque hay incluso un libro que habla de, de habla de que la antigüedad, de que al principio de todos, los chinos no vivían de las tierras, de la agricultura, sino de la caza. ¿De qué manera vivían de la caza? Entonces, al principio utilizaban diferentes herramientas, palos. Entonces, si observamos que cuando la gente cazaba, evidentemente esos bestias o animales eran enormes. Entonces, ¿cómo el ser humano podía cazar este tipo de animales enormes? Pero como los humanos son inteligentes, utilizaban el fuego para cazar. Si observamos esta foto donde estoy indicando yo ahora, hay un bosque y en el bosque hay muchos animales. Entonces, estamos diciendo que si nosotros luchamos contra esos animales del bosque, evidentemente es imposible. Es imposible luchar contra ellos, es imposible ganar. Entonces, la idea es encender el fuego. Y al encender el fuego, nosotros vemos que ahí se ilumina el bosque y como los animales les tenían miedo, al fuego empezaron a escaparse, a escaparse por todos lados. Entonces, dentro de este círculo de fuego, los cazadores dejaban un espacio, un hueco. ¿Para qué? Es para que estos animales pudieran escaparse desde ese hueco. Entonces, es ahí cuando era más fácil cazar. Bueno, la verdad que tampoco, la verdad es que los cazadores están preparados ahí en ese hueco para esperar a esos animales. Incluso aquellos, los más grandes, obviamente, los más grandes se escapaban más, con más facilidad. Entonces, los que eran más lentos o más débiles, era más fácil de ser cazados. Entonces, ahí era más fácil para la caza. Y este proceso hay registro en muchos países. Por ejemplo, aquí es un registro de, es un dibujo prehistórico de los seres humanos y registra el proceso de caza de los seres humanos. Y si se dan cuenta, aquí ellos se montaban de los caballos para ir de caza. ¿Era así realmente? ¿Era realmente así en China? Sí, en realidad sí. Hay registro de China que aquí, por ejemplo, por ejemplo, este carácter tiene dos radicales, dos radicales. En la parte superior, nosotros ya lo conocemos. ¿Ustedes se acuerdan, no? Dos árboles. Dos árboles significan, a ver si alguien se acuerda. En la ventana, ustedes pueden dejar un mensaje. ¿Qué significa un conjunto de árboles? Sí, bueno, aquí hay gente que está respondiendo de que significa bosque. Entonces, arriba está el radical lin, el bosque, y abajo está el fuego. Entonces, en conjunto, este carácter chino significa quemar el bosque, incendiar el bosque. Es este significado que estamos hablando, de quemar el bosque para cazar. Entonces, realmente es muy interesante, ¿no? Y lo más divertido, este carácter chino significa quemar bosque, significa pen, se pronuncia pen, y en el fondo, en inglés se pronuncia perm, pen o perm. Y en la, en la Biblia también dice que probablemente en la antigüedad los seres humanos hablaban del mismo lenguaje, y probablemente sea la verdad, ¿no? Y este es uno de los registros, una de las pruebas, porque quemar, este carácter que significa quemar, se pronuncia pen, y burn en inglés también significa quemar, ¿no? Incendiar. Entonces, puede que haya alguna relación, ¿no? Y el segundo carácter que vimos aquí, abajo, está el carácter fuego, huo. Arriba están los dos animales salvajes. Entonces, el propósito de quemar el bosque es para obtener animales salvajes. Entonces, esto también significa quemar el bosque para que los animales salvajes salgan del bosque para que los cazadores pudieran cazarlos. Entonces, si se dan cuenta, estos dos caracteres chinos registran la historia, el sentido, el significado de eso. Y aquí también, aquí hay un carácter que tiene un radical fuego y el otro significa ciervo. Y en el fondo es para quemar el bosque y obtener estos animales. Entonces, todos estos caracteres tienen historias y estos son los registros históricos de que lo demuestran. Entonces, cuando quemamos el bosque, ¿qué pasa después? Entonces, aquí dejan registro de las tierras. Al quemar las tierras, al quemar el bosque, obtienes tierra. En chino decimos, nosotros somos los hijos de yán, huán, 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 les había dicho que ese líder, huán, es el que lideró a los chinos a saber cómo vestirse, a tener ropa. Entonces, ¿quién era el líder que lideraba, que lideraba a los chinos para obtener comida? Ese era el líder yán. Y ese yán, en este carácter hay dos fuegos, dos radicales de fuego. Así que, en este carácter hay dos caracteres que significan fuego. Estos dos radicales que forman un carácter que significa fuego. Por eso, ustedes pueden ver que yán ti es el líder que enseñó a los chinos a utilizar el fuego. Así que fue este yán ti, era muy importante. Era el jefe de la tribu, muy importante. Por eso decimos que los chinos somos los hijos de yán, huán, porque yán ti nos enseñó a utilizar el fuego, porque el fuego también servía para cocinar. Entonces, por eso es importante que alimentarse bien y eso permite a tener una vida más sana, porque si antiguamente, si uno no procesaba la comida a través del fuego, la esperanza de vida era muy baja, como muchos vivían hasta los 30 años. Entonces, al calentar la comida con el fuego, al cocer la comida con el fuego, eso alimentaba, eso aumentaba la esperanza de vida de los chinos. Entonces, los chinos están muy agradecidos tanto de yán ti como huán ti, porque en el fondo es el padre del padre del padre, porque nosotros somos los hijos de yán ti y huán ti. Bueno, yán ti tenía dos nombres. El primer nombre es lie shang shi. Lie shang significa quemar las montañas, quemar los bosques. ¿Y por qué? Porque fue el que nos enseñó a utilizar el fuego, a cazar y a cocer la comida. Entonces, lie tiene que ver con quemar los bosques. Y shen nong shi, shen nong, nong significa agricultura, es shen divino. Entonces, eso significa que él era un algo divino, el granjero divino, que nos enseñó también a utilizar la tierra porque al quemar las tierras, al quemar los bosques, nos dejó las tierras cultivables. Y a partir de entonces, los chinos empezaron a cultivar las tierras y trabajar en las tierras. Entonces, ahí los chinos comenzaron a salir de las cuevas y dejaron la vida nómada. Y a partir de entonces llegó la sociedad agrícola. Así que este fue el comienzo de la evolución de salir de la vida nómada porque empezaron a establecerse en algún lugar para vivir. Y esta historia bastante larga, muy interesante. Hoy no tenemos tiempo para especificarlas, pero espero que en el futuro tengamos dos horas para hablar de esto. Y al llegar la sociedad agrícola, entonces tenemos este tipo de tierra, ¿no? Tierras fértiles de cultivo. Y aquí los chinos comenzaron a hacer dos cosas. Primero empezaron a plantar, a plantar, a plantar el arroz, los granos, maíz, los frijoles, etcétera. Entonces, ahí tenemos la comida para alimentarnos. Y ahí empezó también el desarrollo agrícola de la sociedad china. Y en segundo lugar, en esta tierra también podemos tener animales. Podemos criar animales. Por ejemplo, podemos tener cabras. Cabras. También se puede criar res. Las vacas. Entonces, ahí tenemos carne, ¿no? No solamente cereales de la tierra. Así que esta tierra, el nacimiento del qian es el símbolo, un símbolo muy importante de cómo China entró a la sociedad agrícola. Por eso tenía una historia previa de cómo llegó a eso, ¿no? Entonces, desde quemar el bosque, quemar las montañas, eso tenía un significado inicial porque eso permitía cazar. Y el resultado de la quema de bosque ayudaba a que los humanos obtuviesen su comida. Así que, así que ahí hay dos sentidos. Y el qian al principio se derivó de, el qian empezó desde tierra. cazar se empezó a convertir como tierra de cultivo para los alimentos. Entonces, ese fuego, el huo, ¿de dónde viene? Ahora vamos a ver un video de dónde viene originalmente el huo o el fuego en China. Vamos a ver. Bueno, aquí, ¿illustra? el sentido de electricidad. Esa figura de esconderse en la cueva para escaparse de los truenos. Y se fue derivando esta forma, este símbolo pictográfico desde los huesos oraculares hasta otras escrituras. Ahora creo que está mejor. Vamos a ver el video. Mira, ¿de qué manera los chinos podrían obtener el carácter huo? Por ejemplo, en estos rayos que recibía esta persona que se escondía en la cueva. Esto es un símbolo pictográfico. En esencia, su significado era electricidad, rayos. Y luego empezó a evolucionar esta escritura desde los huesos oraculares. Y, por ejemplo, en la escritura Xiaochuan se fue evolucionando de esta manera y que originalmente significaba rayo o rayos eléctricos. Y estos trazos se fueron evolucionando. Posteriormente, en la escritura Lishu se derivó de esta manera. La escritura se está convirtiendo en el carácter qian y luego en la escritura regular normalizada se convierte en el carácter shen en estos trazos. Este carácter se pronuncia shen en tono uno y su que radical es qian, o sea tierra, y en total son cinco trazos. Bueno, ahora han visto este, al principio este carácter significaba electricidad, rayos. Entonces, ¿dónde venía el fuego al principio de los chinos? Porque eran los rayos, los truenos, los rayos que obtenía de los truenos. Y esto era muy pictográfico, era muy ilustrativo. Entonces, bueno, si utilizaban el fuego para ir a cazar, entonces ¿dónde está el fuego? Aquí no veo ningún sentido todo. Bueno, ahora vamos a explicar. Cuando convertimos el bosque en campo de cultivo, en tierra de cultivo, hoy en día también, todavía se está utilizando esto. Y yo creo que Latinoamérica aún utiliza este método, ¿no?, para quemar el bosque y tener tierra de cultivo. Y este, este proceso todavía se utiliza. Así que aquí estamos convirtiendo muchas tierras de cultivo que se necesita para la agricultura. Y este, esta tierra la dividimos en diferentes categorías, diferentes tipos, porque algunos campos tienen tierras muy fértiles. Por ejemplo, se puede utilizar esa tierra cada año para cultivar y cada año se puede cosechar buena comida. Así que este tipo de tierra se llama liangtien, que significa buena tierra. Pero hay tierras que al principio, este año a lo mejor nos da buena cosecha y el segundo año ya no mucho. Entonces, lo que se hace es trabajar en esta tierra el primer año, luego el año dos, que descansa. Esta tierra descansa y que esta tierra se llama tierra de descanso. Significa que le damos una pausa a esta tierra para que descanse un periodo y utilizarlo al año siguiente. Así que eso se llama xiu tian. Así que este tian, estas tierras, es clasificado por los chinos según su nivel de fertilidad, según su calidad. E incluso hay tierras que le dejan descansar 10 años en función de la calidad de la tierra, de qué manera la podemos utilizar para sacar el máximo provecho. Así que ustedes aquí se pueden dar cuenta que los chinos tienen una civilización, una historia muy larga sobre el cultivo, sobre la agricultura. Y en la tierra también podemos criar animales. Por ejemplo, los búspalos, los cerdos, las ovejas. Y la otra vez también les comenté sobre el animales, el shou. ¿Se acuerdan que le expliqué cómo los animales salvajes se convierten en animales domésticos? Así que si se dan cuenta, ahí está el carácter tian, el carácter tierra para expresar ese carácter. ¿Por qué? Porque aquí criamos animales en las tierras. Porque en la misma tierra de cultivo también empezamos a traer animales y criar animales. Ahí es por eso, como se trabaja eso también en la tierra, utilizamos el carácter tian. Ahí luego los animales a reproducirse, esas reproducciones de animales, que los animales se reproducen y nos traen más animales. Entonces nos traen también, empezamos a tener animales domésticos, a tener criadero de animales. Entonces este shu también tiene un sentido de ahorrar dinero, chu shu. Chu shu significa ahorrar dinero. Muchas veces en el banco vemos este carácter. Entonces aquí hay un carácter muy divertido. Hay un carácter que se llama chia. Chia, que significa hogar. Hogar, dulce hogar. Y dentro de este carácter chia, aquí tenemos el carácter que significa animal salvaje. Y a la parte de arriba, radical, que significa casa. Entonces, conceptualmente, para los chinos, en el hogar siempre tiene que haber animales. Entonces, estos animales originalmente eran salvajes. Entonces, ¿dónde están los animales salvajes? Por ejemplo, en esta foto podemos ver, por ejemplo, el segundo piso de esta casa y luego la primera, la primera casa tienen, la primera planta tiene un espacio para crear animales. Y el segundo piso, ahí viven personas. Entonces, antiguamente, este es el concepto que tenían los chinos sobre el hogar. Y por eso, el carácter chia o hogar siempre tiene que haber personas, tiene que haber animales. Y eso está vinculado estrechamente con el concepto de agricultura también. Y una vez que tengamos las tierras, empezamos a sembrar, ¿no? Tenemos que cultivar. Entonces, dentro del carácter chino, hay un carácter muy importante que simboliza plantar árboles. Y ese árbol, plantar árboles significa shu, shu. Antiguamente se escribía así en el chino tradicional. Vamos a ver la parte derecha de este, de este carácter. A la derecha, a la extrema derecha, que dice shun, que simboliza utilizar la mano. Y aquí, arriba está el árbol. Y abajo, hay un carácter que significa recto, derecho. Es decir, eso simboliza que tienes que utilizar la mano para enderezar la planta, para que no se desvíe y para que crezca bien y que crezca recto. Por eso, eso ilustra de qué manera la mano apoya esta planta, la firma, la pone recto. Y este carácter que representa ese concepto se pronuncia shu. Entonces, de esa manera, simboliza árboles. Pero, originalmente, significa la acción en que uno utilizaba las manos para enderezar la planta, las plantas de cultivo. Así que es un concepto muy antiguo. Y al utilizar herramientas, hay que utilizar... Tenemos que arar la tierra. Tenemos que arar la tierra con las manos para que la tierra sea suelta y para que se oxigene la tierra y para que las semillas puedan crecer. Entonces, cuando estamos plantando, o antes de plantar, tenemos que arar la tierra y hacer que la tierra sea más suave. ¿De qué manera podemos lograr que la tierra sea más suave? Entonces, ahí los chinos empezaron a utilizar herramientas. O sea, si aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un palo en que la persona pueda pisar en la parte inferior para arar la tierra. Y esto simboliza la fuerza de tierra, que significa li. Li, li, es el... Simbolizaba arar la tierra, es decir, suavizar la tierra para cultivar la tierra, para facilitar el cultivo. Entonces, en esencia, se escribía así. Y, posteriormente, así. Y hoy en día se escribe li, así. Así que li se derivó de una herramienta, la herramienta más antigua para arar la tierra. Y aquí hay un carácter importante, que significa hombre o masculino. Hay dos radicales en este carácter. Arriba, que significa tierra. Y abajo es li, que significa fuerza. Entonces, ¿qué significa? Que, qian, significa tierra. ¿Se acuerdan? O quemar, el bosque quemado para tener tierra, para cultivar, para cazar. Y abajo, la fuerza, o es el material que utilizamos para arar la tierra. Entonces, el conjunto de estos dos caracteres, el qian más li, significa hombre. Es la persona que puede salir a cazar y que también puede trabajar en las tierras. Es la fuerza para trabajar en las tierras. Es la persona que es capaz de cazar y también es capaz de trabajar en las tierras. Es un tipo de persona. O sea que estas personas podían cazar y trabajar en la tierra. Y trabajar en las tierras de cultivo. Antiguamente se escriba, se interpretaba que li y el conjunto de li y tierra significa antiguamente campesino. Pero no es así. No es así la interpretación. Porque en la provincia Yunnan de China y en la provincia de Fujian, hay mucha fuerza laboral en el campo. Son mujeres. Entonces, no significa que la fuerza laboral en el campo sea hombre. Significa que se refiere netamente a la persona que es capaz de cazar y también trabajar en la tierra. Y al juntar estos dos conceptos, es la persona, es un cazador y un granjero, es un campesino. Entonces, el concepto es que esta persona, si es el hombre, si el hombre es el que sale a cazar y trabajar en la tierra, utilizar esta herramienta. Y posteriormente se dieron cuenta, es muy difícil utilizar esta herramienta. No era muy eficiente, así que inventaron esta herramienta. La tecnología para arar la tierra es quizás una especie de tecnología nueva. Entonces, a través de esta, este es un avance de esta herramienta. Eso significa que la sociedad se empezó a desarrollar, a evolucionar. Entonces, se dieron cuenta que si las personas trabajaban en esta, de esta manera, era muy cansador, ¿no? Entonces, en la época de la dinastía Zhang, los chinos inventaron el metal. Descubrieron que el metal se puede utilizar como herramienta y afinaron esa punta de esta herramienta. Por ejemplo, el carácter Li, en la parte derecha, significa cuchillo, un cuchillo fino. Y empezaron a utilizar el buey para trabajar en el campo. Entonces, por ejemplo, en esta foto vemos que es la persona que utiliza el buey para trabajar en la tierra, para arar la tierra. Entonces, obviamente, aquí vemos un anciano que en realidad no tiene mucha fuerza, pero su trabajo se ve bastante aliviado, ya que solamente tiene que afirmar esta herramienta. Y que, si se dan cuenta de esta herramienta, estas, se parecen mucho, ¿no? En esta herramienta. Y aquí ya se dan cuenta que es el buey que trabaja en el campo con fuerza. Y se ha convertido en un ayudante importante en el campo. Así que el buey es muy importante. Es una fuerza laboral muy importante para los campesinos y para los chinos. El buey se ha convertido en una fuerza laboral muy importante en la agricultura. Así que el animal, tradicionalmente, en la sociedad china, el buey es muy, muy importante. Porque los chinos, para los chinos, el buey es muy importante y se siente muy agradecido del buey. Entonces, no es un animal común y corriente en el campo, porque es miembro de la familia. Antiguamente en el campo, cuando se moría el buey de la familia, la gente se ponía muy triste. Y tampoco se comía su carne. Lo que hacían era enterrar este buey. Por eso, el buey es muy importante para los chinos. Y antiguamente, muchos chinos no comían el buey. Y muy poca gente comía el buey porque era alguien de la familia. Y era un sentimiento muy especial, porque el buey ayudaba a la gente a trabajar en la tierra. Era un ayudante muy importante. Así que hay un mito en China. Que el día de enamorados en China se llama Qi Xi. Y el hombre que se encontraba en este mito se llama Niolang. Y ese Niolang significa el hombre que tenía buey. Porque Niolang solamente tenía un buey en su casa. Pero porque él tenía solamente un buey. Por eso este hombre se llama Niolang. Es un personaje muy importante del hombre guapo en este mito para el día de los enamorados. Y en segundo lugar, tiene otro significado. Niolang. Este es el mito del día de los enamorados chinos. Niolang se ha convertido en un personaje, un galán. Se puede decir que es un hombre muy importante, un personaje importante en este mito. Es el prototipo del hombre guapo. Así que Niolang, el primer significado es la persona que tenía un buey, una persona fuerte. Y en segundo lugar, ese es un segundo sentido, ese es el prototipo de un hombre guapo. Entonces aquí pueden ver las herramientas para trabajar en la tierra, para cultivar tierra. Y durante el cultivo necesitamos más tecnología, ¿no? Porque necesitamos riego, necesitamos agua. Por eso los chinos le dan mucha importancia a la ingeniería hidráulica. Porque los chinos siempre están con esas obras generando sistemas de riego, diseñando sistemas de riego. Porque en China es muy importante la ingeniería hidráulica. Históricamente es una de las construcciones más importantes de China. Y cuando trabajamos y regamos la tierra de nuestra familia, se utilizaba este carácter. Se refería Chuan, 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 porque era poca agua que se utilizaba solamente para la tierra de tu propia familia. Y si utilizaba un poco este canal un poco más amplio, entonces este carácter se llama Chuan. Ahí hay otro canal, ¿no? Y si utilizamos más canal, es el gran río, ¿no? Que nos ayuda a riegar la tierra. Y ahí se pronuncia Chuan. Chuan es el gran río. Entonces, les cuento que en China hay una provincia en China que se llama Chuan. Literalmente, significa cuatro ríos. Cuatro grandes ríos. Chuan. Por eso, ustedes ya se dan cuenta que Chuan, la provincia de Chuan, proviene de los cuatro ríos. Por eso se ha convertido en el nombre de una provincia. Así que, aquí estamos hablando del pequeño canal, canal mediano, y luego el gran canal que se refiere al río que ayudaba a riegar la tierra. Si se dan cuenta, aquí, repito, que esto tiene que ver con el tamaño del canal con el que se utilizaba para riegar la tierra. Entonces, aparte de Chuan, también los chinos empezaron a desarrollar el sistema de riego. Entonces, si el río es artificial, sino que se utiliza... Si el río no es original de la naturaleza, sino que es artificial, es obra humana, entonces se pronuncia Chú, es aquí, es así el canal. Es el canal artificial. Da Yunheo es el gran canal. Por ejemplo, el gran canal que conectaba Hanzhou con Beijing es el canal, uno de los canales más importantes, la obra más importante, humanos, de obra humana que se ha hecho. Así que decimos que eso se llama Da Yunheo, y dentro de Da Yunheo hay diferentes afuentes. Entonces, aquí, todos los afuentes acá en estas palabras llevan el carácter Chú, Chú, porque Chú significa que este canal o este río ha sido una obra artificial construida por los seres humanos. Así que en chino tenemos muchos canales como Zhengguo, Hongqi, Hongqi. Entonces, estos canales han sido construidos por los seres humanos. Y también al entrar a la era, a la sociedad agrícola, entonces, ¿cómo nos regíamos? ¿En qué horario nos regíamos para trabajar en las tierras? Entonces, ahí es cuando necesitamos un horario, un reloj para planificar, para que nos dé indicaciones sobre el concepto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, los chinos empezaron a utilizar el sol como su propio reloj. Entonces, dentro de la mitología china utilizaba un personaje importante, porque es el personaje que persigue al sol. Porque aquí, en esta mitología, en esta leyenda nos decía que los chinos se planificaban en función de los movimientos del sol. Planificaban sus días, su vida, en función del movimiento del sol. Por eso decimos que somos un pueblo que perseguimos, que persigue el sol. Es decir, cuando amanece, cuando sale el sol, empezamos a trabajar. Y cuando cae el sol, empezamos a descansar. Por eso, Zhu Yi significa perseguir el sol. Somos el pueblo que persigue el sol. Por eso el sol es muy importante para la sociedad agrícola de China. Y cuando aún no salía el sol, sabemos que el día está oscuro. Vamos a mostrarle un carácter chino. que significa el sol, que significa sol. Y cuando aún no salía, no sale el sol. Entonces, está muy oscuro, ¿no? Entonces, acá hay otro carácter que significa me. Significa el sol. Pero aún no ha salido. Aún no salido. Aún no hay sol. Significa que todavía está muy oscuro. MebetЗING en chino, ahí significa que está oscuro, que tu corazón está oscuro. entonces por ejemplo si tú recoge el dinero de alguien se lo tienes que devolver y si no lo haces eres una persona oscura ¿y qué pasa cuando sale el sol? ahí está el horizonte y ahí está el sol y este carácter chino significa que el sol está saliendo del horizonte este significa la mañana este carácter se pronuncia tan entonces una vez que el sol está saliendo del horizonte entonces la gente dice la gente se empieza a levantar hay que levantarse para trabajar para empezar el día así que este es el carácter y este aquí va el sol y aquí otro yue yue significa hablar significa y este carácter en conjunto se llama chang significa que cuando sale el sol tú llamas a otras personas a levantarse a trabajar entonces ese chang es cuando sale el sol empiezas a llamar a otra persona para que se levante y para que se vayan a trabajar y si le agregamos este carácter ko significa cantar es es una derivación es como evolucionó el carácter chang y al anochecer cuando llegamos al anochecer cuando el sol cae en entre la montaña entre el bosque significa mu así que ustedes se dan cuenta que como la agricultura depende mucho del horario entonces el horario más natural es el sol y debido al 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 tiempo llegamos hasta aquí y ahora le paso el micrófono al siguiente profesor andrea por favor gracias muchísimas muchísimas gracias profesor como siempre sus clases son muy interesantes estamos todos aquí en el chat aprendiendo ya tenemos a nuestros estudiantes que ya todos los días ya sé que van comentando por ejemplo John Juliana Yester también así que les mando también un saludo a todos los que han estado comentando y los que están poniendo los corazoncitos acá abajo de felicitaciones y de que les ha gustado muchísimo la charla muchas gracias profesor ansiamos algún día poder viajar a China y poder encontrarnos cara a cara y si no es posible ansiamos tener en algún otro momento otra capacitación otro taller para poder hacerlo así que aquí también Laura también se quiere ir a China Yorneida también muchísimos buenos comentarios se lo vamos a hacer llegar después profesor y en pro del tiempo muchísimas gracias 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 y para continuar con nuestra agenda del día de hoy además de agradecer entonces agradecer todos los corazoncitos que tiene el profesor Monk vamos a nuestra segunda parte y vamos a recibir cordialmente al profesor Chong que es nuestro siguiente expositor el profesor Chong tiene un doble doctorado y es profesor de la Universidad de Agricultura del Sur de China es experto especial del Consejo de Estado de China talento nacional e investigador del Río de la Perla de la provincia de Guangdong subdirector del Laboratorio Estatal de Conservación y Recursos Biológicos Agrícolas Subtropicales durante mucho tiempo se ha dedicado a la investigación molecular de rasgos importantes relacionados con la utilización del arroz híbrido ha recibido financiamiento para más de 20 proyectos de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China y proyectos del programa nacional clave IMAZD ha publicado 73 tesis con un factor de impacto Science and Investigation acumulado de más de 700 puntos y sus artículos han sido citados en más de 5000 ocasiones ha obtenido 8 patentes de invención finalmente ha recibido los títulos honorarios de adulto joven con contribuciones sobresalientes de China trabajador ejemplar en la provincia de Guangdong y maestro destacado del sur de Guangdong con este increíble currículum damos la bienvenida al profesor Chao Muchas gracias a todos muchas gracias a la Fundación CLEC del Ministerio de Educación de China a la Universidad de Agricultura del Sur de China para organizar este ciclo de chino y cultura agrícola y sé que ya han asistido 10 profesores 11 profesores anteriormente que han presentado las clases hoy vamos a hablar un poco de la aplicación de biotecnología moderna y mejoramiento de cultivos vamos a presentar algunos conceptos y algunos logros que ha tenido la Universidad de Agricultura del Sur de China como científico de esta universidad estamos siempre preocupados por la seguridad alimentaria a nivel mundial y según los datos alrededor de 700 millones de personas estamos hablando de hasta en el año 2050 la población mundial va a aumentar exponencialmente y alrededor de 700 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a una nueva escasez de alimentos cada año y por ejemplo hay una ciudad en la provincia de Guangdong que significa la ciudad de Suicheng que significaba originalmente la ciudad de Espiga pero si ustedes ven esta foto no tiene nada que ver con la agricultura es una cultura es una ciudad moderna con rascacielos y ya no hay tierras para cultivar y esto es un reflejo del desarrollo de la sociedad y estamos enfrentando a un problema grave por falta de escasez de cultivo de tierra ustedes conocen a Yuan Longqin un agrónomo y científico chino que obtuvo el premio Nobel de Paz 2020 o sea estamos hablando del programa mundial alimentos que es una organización humanitaria cuyo objetivo es abordar el hambre y promover la seguridad alimentaria porque el señor Yuan Longqin fue muy conocido por desarrollar las primeras variedades híbridas de arroz desde 1970 y lamentablemente él falleció el año pasado a la edad de 90 años y es lamentable esta pérdida y China se enfrenta a una misión una gran misión para resolver el problema de las tierras de cultivo porque pone el 9% de las tierras cultivables del mundo y el 6% de recursos de agua dulce China produce el 16% de los alimentos del mundo y alimenta casi 20% de la población mundial y entonces y los chinos a través de su desarrollo de inteligencia han encontrado su propia manera de cultivar tierra y aumentó la producción de casi 90 millones de toneladas y de esta manera está pudiendo alimentar a 230 millones de personas adicionales y de 2005 a 2021 la producción total de cereales de China va a aumentar de unos 480 millones de toneladas a 680 millones de toneladas pero todavía será necesario importar más de 100 millones de toneladas de cereales así que es un problema que está oculto en la seguridad alimentaria y para en China hay varias necesidades ¿no? hay que comer suficientemente comer bien comer saludable y comer de manera segura esos son los 4 pilares más importantes dentro de la alimentación en China para resolver ese problema necesitamos mejorar el nivel de rendimiento por unidad de los cultivos necesitamos cultivar nuevas variedades excelentes para aumentar el rendimiento necesitamos desarrollar la agricultura verde una producción eficiente y respetuosa con el medio ambiente y tener práctica de cultivo mejorar las prácticas de cultivo necesitamos almacenamiento de grano de tierra y tecnología porque tenemos que asegurar 1.800 millones de tierra cultivada y utilizar racionalmente los recursos de tierra cultivada fortalecer la investigación en ciencia y tecnología agrícola así que hoy quiero en realidad hablar sobre un poco de cómo la biotecnología moderna va a mejorar la agricultura y hay tres tecnologías importantes por ejemplo la tecnología transgénica la tecnología relacionada con la biología sintética y la tecnología de edición de genes que se aplica para los productos farmacéuticos mejorar la calidad de alimentos de nutrición y mejorar el rendimiento y la resistencia de cultivos y en el organismo genéticamente modificado tiene que ver con los está hablando de los transgénicos son un fenómeno omnipresente en la naturaleza los científicos aplican este fenómeno al mejoramiento genético de las plantas y los animales con biotecnología moderna como la tecnología ingeniera genética para producir productos de organismos genéticamente modificados y estamos hablando de transformar de transferir genes de animales o humanos de animales a humanos y genes humanos también a también a los cultivos entonces hay una transferencia de genes que se puede utilizar hay un artículo sobre el la patata dulce o el camote cultivadas que son productos naturales de organismos genéticamente modificados los genomas de los cultivares de camotes se insertaron con fragmentos de ADN T de agrobacterium tuberfacens que contiene cuatro o cinco genes agrobacterium el genoma de la batata o de camote cultivada contiene ya este gen este ADN T con genes expresados es un cultivo de alimento naturalmente transgénico y aquí vemos el proceso de qué manera podemos utilizar la transferencia de los genes cómo utilizamos la tecnología para transferir el ADN también de qué manera podemos usar el ADN a través de diferentes métodos como por ejemplo descarga eléctrica método del canal tubo polínico método mediado por los nanopartículas etcétera entonces el desarrollo la tendencia tiene que ver con la transferencia de genes estamos hablando de hay un modelo simple y otro modelo múltiple entonces ahí ahí es cuando se transforma y cuando es una 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 múltiple combinación y ahí nace la biología sintética que combina la biología molecular y la la biología del sistema con principios de ingeniería para el diseño de sistema biológico y biofábricas y la seguridad de los cultivos modificados genéticamente se se requieren estrictas evaluaciones de seguridad antes de la producción comercial de estos cultivos modificados genéticamente incluso hay países en el que la religión influye mucho la cultura le temen mucho a los productos genéticamente modificados pero en más de 20 años de aplicación comercial de los cultivos genéticamente modificados no había un caso de inseguridad científicamente probado así que de momento no hay que no hay que temer a esta tecnología no hay que negar son muchas personas inexpertas que están en contra de los organismos genéticamente modificados y las patatas transgénicas con resistencia al pardiamiento y enfermedades es en el proceso de por ejemplo ustedes ven esta patata a la izquierda es una patata genéticamente modificada y si ustedes ven la otra patata se ve un poco como oscura ¿no? entonces hay patatas genéticamente modificadas en que no son cancerígenas ya que tiene este elemento que contiene factores anticancerígenos porque al freír las patatas eso es muy cancerígeno y justamente la patata genéticamente modificada evita eso y aquí vemos también el mismo caso de las manzanas es una manzana modificada genéticamente y lo otro que el FTO según los investigadores es el primer gen común de la obesidad que hay a las poblaciones caucásicas entonces existe una manera de introducir este FTO en introducir en los alimentos para aumentar los rendimientos y existen también plagas de cultivos en todo el mundo como el barrendador del maíz y el gusano cogodero y las pérdidas económicas anuales en los cultivos pastizales y bosques a causa de las plagas de insectos ascienden a 250 mil millones de dólares si se dan cuenta aquí estamos viendo de estos insectos que afectan al algodón y la maíz y la solución tradicional es que se utilizan mucho las pesticidas químicos el problema es su amenaza para el medio ambiente y un alto costo y de por sí también es un envenenamiento para los para los aplicadores entonces es un daño que se puede generar al usar las pesticidas químicas y también hace que las plagas desarrollen tolerancia entonces que luego se resisten a este pesticida y este pesticida tampoco eligen las plagas buenas o malas las destruyen todas entonces al usar el control biológico hay una ventaja de que sea respetuoso con el medio ambiente pero la desventaja es que sea un costo muy alto un efecto muy lento y difícil de controlar pero una vez bien desarrollado el control biológico yo creo que podemos utilizar podemos llegar al objetivo de agricultura verde y normalmente se usa una proteína llamada Bt que proviene del Bacillus Turingiensis y se ha utilizado durante casi 100 años como biopesticida para matar insectos específicos y lo que utilizamos es utilizar esta proteína dentro de las plantas para que ya genere este efecto de gen que resiste a los insectos de la proteína en cultivos pero y tiene un bajo costo y tiene ventaja de cultivo transgénico resistente a insectos y es muy amigable con el medio ambiente y las condiciones que se requiere para esta acción de la proteína Bt es que el ambiente tiene que ser ligeramente alcalino entonces estamos hablando de un pH de 7.5 a 8.0 y tiene que estar activado por proteasas específicas se tiene que unir a un receptor específico entonces el estómago de los humanos y los mamíferos es ácido así que no hay proteasa de activación correspondiente ni un receptor específico por lo tanto la proteína Bt es una proteína muy común para los mamíferos y no es tóxica así que realmente no es no no tiene un efecto venenoso sobre los mamíferos así que no tenemos que preocuparnos de que si esta proteína mata insectos necesariamente tiene que matar a los seres humanos es un concepto erróneo y aquí vemos maíces que tienen resistencia a los insectos aquí tenemos insectos diferencias de maíz y hasta el momento en China de momento no se utiliza este método en maíz pero por ejemplo para el algodón que no se come en China se beneficia del cultivo de algodón con esta proteína Bt porque puede reducir el uso de los insecticidas y aumenta también la producción de los agricultores la plantación de algodón resistente a los insectos controla eficazmente el daño del gusano cogollero en varios cultivos hay un artículo de Hugo Min y otros que publicaron sobre en la revista Science en 2008 sobre este tema y Brasil es el mayor productor mundial de caña de azúcar con un área de cultivos de 10 millones de hectáreas y hay 50% de volumen de comercio de caña de azúcar del mundo entonces el barrendor de la caña de azúcar es una plaga muy extendida y que causa pérdidas de aproximadamente 1,3 millones de dólares al año así que en 2017 fue aprobado para su cultivo por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad de Brasil para el caso de la soya por ejemplo también se utiliza el método este mismo método de genéticamente modificado en Estados Unidos hay 90 millones hay 90 millones de toneladas al año y China importa alrededor 90 millones de toneladas al año de soja modificada genéticamente y vamos a comparar también en esta tabla de los años de la aplicación de cultivo genéticamente modificados en China se utiliza normalmente para la soya el maíz el algodón y las verduras y en Estados Unidos tiene un desarrollo viguroso en Europa aún se muestra indeciso y África está tratando de está empezando a utilizar este este método de bueno ya está alcanzando cierto nivel de organismos genéticamente modificados y vamos a hablar un poco sobre la biología sintética su gran meta es tiene que ver con el diseño de base de síntesis de cromosomas artificiales las genomas con genes funcionales redes regulares de genes y aquí es muy importante el aumento de la ingesta humana de vitamina A la vitamina A alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo incluido casi 200 millones de niños tienen deficiencia en vitamina A entonces es un problema muy grave porque alrededor de 2 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas por la falta de vitamina A entonces sabemos que la zanahoria es importante para que contiene vitamina A y esta ruta de síntesis de beta carotenoides que contiene la zanahoria tiene gene para la síntesis beta caroteno pero la mayoría de las demás plantas incluyo el arroz carecen de alguno de estos genes entonces se transfirieron dos genes de fitoeno sin taza y gen de fitoeno deshidrogenasa del arroz y se mejoró a través de esta técnica la variedad del arroz dorado capaz de sintetizar la vena carotenoides entonces ahí hay una transferencia de la vitamina A hacia el arroz y aquí también hay una muestra del arroz dorado de primera y segunda generación por ejemplo A es netamente arroz blanco y luego viene un arroz levemente dorado y a la derecha y ahí es cuando el arroz tiene esta beta carotenoides y vitamina A que nosotros decimos el arroz dorado y en los últimos años Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda y Australia ya probaron el cultivo del arroz dorado también en Bangladesh está haciendo este proceso entonces la producción a gran escala de abúmina cereca cereca humana recombinante en arroz estamos hablando de una proteína que se requiere en el volumen reponer sangre después de la cirugía o después de tener herida o el sangramiento accidental entonces a través de estos cultivos se puede obtener esta proteína y la podemos decir que la biotecnología se está desarrollando con mucha rapidez entonces aquí hay dos doctoras ya en 2020 que han obtenido el premio Nobel de química y también a la derecha hay un doctor chino que se llama Zhang Feng y en realidad ellos tres son los pioneros en la teoría de la edición de genes y la investigación tecnológica existe lo que se llama las repeticiones palindrómicas cortadas agrupadas regularmente interespaciadas estamos hablando de del CRISP que tiene que ver con un sistema de tecnología de edición de genes son consideradas como las poderosas tijeras genéticas los científicos han aprendido a utilizar esta herramienta de CRISP fuera de la bacteria para cortar y pegar los trozos de material genético en cualquier célula y el poder de estas tijeras poneculares es inmenso por eso fue considerado como el mayor avance científico del año 2015 y y esta tecnología también se está aplicando en animales y en y en plantas es es lo mismo del caso de manzana que habíamos hablado anteriormente y también esta edición de genes da una mayor resistencia a la enfermedad del arroz para mejorar la resistencia al tizón del arroz y aquí también tenemos alguna especie de de aplicación de versiones mejoradas y todos estos resultados han venido de las investigaciones genes el área científica de China y la ventaja de estos cultivos editados genéticamente tiene tiene que ver con con el añadir genes externos en el fondo es una modificación selectiva de los genes propios del cultivo es introducir de un gen exógeno para obtener un nuevo rasgo entonces esto es muy específico y tiene que ver con en el control controlar el gen malo en palabras simples es decir es una manera de eliminar los genes por eso se llama edición de genes y también en los animales existían este tipo de de técnicas de edición de genes pero para los cultivos de plantas podemos utilizar esa tijera que nos ayuda a editar genes y seleccionar genes y eliminar genes malos de esta manera podemos modificar la esencia al modificar los genes de los de las plantas entonces de esta manera es más preciso hay una capacidad de regular la precisión genes individuales múltiples y también tiene no hay problemas éticos en ese sentido como el caso de seres humanos y hay una previsibilidad de la eficacia porque la función del gen objetivo que se edita ya se conoce y el efecto de edición de la reproducción puede predecirse así que también tiene la funcionalidad de seleccionar los genes y es un costo bastante bajo esa también es otra ventaja y también quisiera presentar algunos logros y contribuciones de nuestra universidad en cuanto al mejoramiento biológico en China hay dos proyectos que están autorizados para utilizar la modificación de genes uno es la papaya antiviral anteriormente habíamos hablado del algodón y la papaya antiviral genéricamente edificada aquí el virus de la mancha de la mancha anular de la papaya reduce la producción mundial de papaya en un 90% y el equipo de Huaping Li de la Universidad Agrícola Sur de China transfirió el gen de la replicasa del virus a la papaya para cultivar el juano número uno que recibió un certificado de seguridad del ministerio de agricultura de China entonces aquí estamos hablando de unas papayas que se cultivan genéticamente modificadas son resistentes a los virus casi todo lo que se planta en China la papaya es modificada genéticamente y la papaya es una especie que ha sido salvada por la tecnología de de organismos genéticamente modificada y eso es una tecnología que hemos dicho de la introducción de un gen exógeno para obtener un nuevo rasgo entonces y estamos hablando de una una tecnología que ha salvado esta especie de los virus y también existe un problema de cómo utilizar introducir varios genes exógenos y es un desafío tecnológico porque de un solo gen se puede se puede hacer pero de varios genes es como utilizar un pequeño camión pero es que necesitamos transportar esos genes entonces los múltiples estamos si utilizamos múltiples genes necesitamos ya varios vagones de tren por decir algo para poder transportar este tipo de los genes varios genes entonces utilizamos esta tecnología que se llama EGS que en el fondo podemos transportar de una vez a varios genes exógenos y esta tecnología ya es utilizada por más de 100 empresas en el mundo y también hemos investigado sobre también la vía biosintética de carotenoides también estamos utilizando también de qué manera esta tecnología puede ser transportar o transferir el carotenoides a los alimentos el beta-caroteno-cetolasa en el área roja podemos identificar esto quieto carones entonces al integrar este elemento al integrar estos alimentos también podemos identificar que hay alimentos como por ejemplo las las algas o los camarones o el salmón pero en realidad no tiene que ver con esta beta-caroteno porque esto se se utiliza esta tecnología podemos integrar transferir este carotenoides al arroz de esta manera podemos utilizar esta tecnología para integrar en esta hastaxanti dentro del arroz o el arroz amatista rico en antocianinas entonces nosotros hemos desarrollado como la vía de transportar este elemento antocinano y dentro de esta vía estamos acumulando esto pero estamos acumulando esto en la parte exterior del arroz entonces esta ingeniería de cultivo de arroz amatista genéticamente modificado es un arroz morado con un color similar a la piel de la uva que es rico en antocianina que son beneficiosas para la salud y se transfirieron dos genes de maíz y seis genes de coleo que se introdujo a la vía metabólica de antocianina en el endospermio entonces aquí por ejemplo si sacamos la cáscara sigue conteniendo este color y al utilizar esta esta tecnología también nuestro nuestro doctor ha utilizado esta tecnología de utilizar la luz es decir la transformación del arroz tolerando tolerante la luz y entonces aquí podemos utilizar esta tecnología que estamos utilizando de la modificación genética se puede utilizar en el trigo en las en las papas o las patatas entonces si se dan cuenta hay una comparación entre las patatas genéticamente modificada y hay una producción hay un aumento de rendimiento en el 40% también hemos utilizado la modificación de multihigienes hemos hecho una investigación hemos sido uno de los pocos que empezaron con la investigación de esta tecnología pero en los animales entonces estamos utilizando diferentes tecnologías o métodos para generar esa transferencia de múltiples genes y también hemos solicitado diferentes patentes para la para la producción y para apoyar este eficiente sistema de vector de edición de genes múltiples de planta hemos también hemos desarrollado software de diseño de edición de genes y análisis de resultado integral así que pueden ver estos resultados de investigación en nuestra en nuestra página web y este software incluye el diseño de base y también la evaluación de resultados de la evaluación de las metas y lo más importante aquí también permite un análisis de datos de un resultado integral entonces ahí nos puede ver los resultados de la programación también de la edición de los genes nosotros tenemos una visita mensual de 25.000 al mes y se utiliza se ha utilizado mucho este software y nosotros tenemos contamos con el patente o el derecho de propiedad intelectual de este tipo de software que utilizamos también utilizamos la edición este programa Waxi para ajustar el contenido de amilosa del arroz nosotros sabemos que hay un que hay arroz que es un más glutinoso hay más arroz más contenido de amilosa y en función de eso el arroz sea duro o más suave entonces ahí existe diferente tipo de arroz entonces hay arroz que tiene que son más firmes que sean más firmes que sean más duro también hay arroz más moderado más blando más glutinoso entonces por ejemplo el arroz glutinoso no es fácil de digerir y que se queda pegado a los dientes entonces eso tiene que ver con el contenido de amilosa de la dureza del arroz entonces hay diferentes exigencias para el arroz en la provincia de Guangdong utilizamos el arroz un poco más duro porque eso ya depende un poco de los gustos y para en función de los gustos de las personas se puede producir el contenido la cantidad de amilosa del arroz de tipo de arroz y hay un proyecto del Hightau 86 estamos hablando de una transformación del arroz tolerante a la sal con edición de genes es una domesticación artificial rápida y este proyecto del Hightau 86 es un arroz tolerante a la sal semisalvaje con propiedades agronómicas principales bajas así que es muy sensible y la producción es bastante baja entonces este proyecto necesita todavía mucho método de mejoramiento porque necesitamos mejorar porque este Hightau si fuera tolerante a la sal se puede sembrar cerca del mar por ejemplo entonces ahí podemos aprovechar ese espacio para cultivar arroz en las tierras ricas en sal ya que esta transformación permite que el arroz sea tolerante a la sal y aquí también el efecto de la mejora de la edición de genes del arroz que es tolerante a la sal con su ciclo según la duración del día por ejemplo y de qué manera al mejorarlo hemos mejorado también hemos aumentado el tamaño de las hojas también a través de la investigación también logramos la edición de variedades del arroz que puede reproducir rápidamente en líneas híbridas de arroz de dos líneas estamos hablando de líneas estériles termosensibles el arroz negro teñido es de polen fértil y el color claro es de polen estéril entonces aquí hay diferentes tipos de color de arroz volvemos a este ejemplo si ustedes se pueden ver diferentes tipos de plantas tenemos algunas plantas que tienen más ventajas desde el arroz híbrido son diferentes muestras que nosotros hemos tenido de nuestros de nuestro proceso de el cultivo del arroz híbrido si nosotros si nos fijamos en las hojas quizás no se ven tantas semillas la parte del medio el que está verde es el que tiene menos semillas solo a través de solo al romper las barreras de la reproducción podemos obtener este resultado de arroz híbrido entonces la la eliminación la eliminación genética va a crear líneas de compatibilidad híbrida para producir el arroz híbrido distante de alto rendimiento y la eliminación de de TPR puede anular la esterilidad híbrida interespecífica mediada por S1 entonces aquí en la muestra estamos mirando un poco la diferencia de de diferencia por ejemplo la parte izquierda solamente tiene menos semillas y aquí la un poco la introducción sobre la biotecnología aplicados en la en la arroz y muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta o compartir algo conmigo muchas gracias perfecto muchísimas gracias profesor acá tengo una pregunta de yeser que es muy interesante a ver si si nos puede ayudar a traducir es que si la tecnología transgénica de la cual está hablando vuelve estéril a las semillas o qué pasa con los frutos que nacen sin semillas si nos pudiera comentar un poquitito sobre eso de todas formas lo voy a poner en el chat a la profesora Zhang Yifan a ver si también nos puede ayudar a traducir que ¿Qué es lo que se puede hacer? Muchas gracias por la pregunta. Eso depende un poco de qué tipo de gente se está transfiriendo, que se está modificando. Perfecto, profesor. Gracias por la respuesta. Entonces va a depender de la semilla. Ana nos pregunta si las perspectivas de comercialización de productos relacionados con la soya y el maíz en China. ¿Cuáles son sus comentarios u opiniones al respecto? ¿Qué perspectivas de comercio se pueden hacer? Gracias por ver el video. Gracias por la pregunta. Y bueno, en este momento en China no se ha dejado de investigar sobre la biotecnología, la edición de genes sobre estos productos. Pero ¿de qué manera se puede abrir la comercialización? En realidad el gobierno está siendo muy prudente. Así que en este momento esperamos que en enero de... Bueno, en enero de este año ha salido una guía, una norma sobre los productos genéticamente modificados. Y ¿de qué manera se puede introducir los productos genéticamente editados al mercado? Habíamos hablado del algodón y la papaya, pero todavía los otros productos no están permitidos en ser comercializados en el mercado. De esta manera, de momento se puede importar la soya, el maíz genéticamente modificado desde Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y hemos hablado de la importación de 90 millones de toneladas de soya y que han sido procesados también en la provincia de Guangdong para utilizar como alimento para animales. Y la salsa de soya. Así que también se ha utilizado en la canadería. Así que eso de momento está permitido y también se puede utilizar como parte del aceite. Perfecto, profesor. Una última pregunta para cerrar y ya dar por finalizada la charla y también comenzar la ceremonia de titulación y cierre. Pero hay varias preguntas relacionadas con el tema de las semillas transgénicas. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre las semillas transgénicas? ¿Puede ser un riesgo para la salud y también para las semillas nativas, para la propia flora nativa? ¿Puede ser un riesgo para la salud y también para las semillas transgénicas? ¿Puede ser un riesgo para las semillas transgénicas? Paso para desarrollarse. Muchas gracias. Y aquí mi respuesta. Bueno. Bueno, en el informe anterior había mencionado que ya casi ha pasado 30 años en este periodo del desarrollo de productos genéticamente modificados. No hay ninguna prueba, evidencia científica sobre los daños a la salud. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por temas de tiempo. Tenemos varias preguntas y varios comentarios. Voy a hacer quizás un resumen de algunas preguntas más formales relacionadas con la organización que nos han hecho llegar. Cualquier pregunta, comentario que puedan hacer pueden responder el correo que ustedes han recibido desde Zoom. Todos estos días, todos estos recordatorios, si responden ese correo me pueden contactar a mí directamente para dejarme sus correos electrónicos o algún tema específico para poder hacerlo. Así que desde ya agradecemos al profesor Chong por la presentación. Agradecemos a todos también nuevamente por todos los comentarios que han estado siguiéndonos desde el chat. Muchísimas, muchísimas gracias y como sabemos, hoy es nuestro último día y queremos dar un cierre y damos la bienvenida a Roberto La Fontaine, que es el director de la Fundación CLEC, nuestro Centro Regional para América Latina y el Caribe, que se va a dirigir a nosotros. Roberto. Muchas gracias, profesor Shen Li Tian, muchas gracias. Buenas noches a todos quienes están conectados desde América Latina y el Caribe. Buenos días para los que están conectados desde China. Ahora, en estos momentos, queremos dar por concluido este taller de idioma china y cultura agrícola que hemos realizado desde la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Han sido doce sesiones donde cada día hemos podido conocer más de cerca la cultura agrícola tradicional china que nos permite conocer más allá el idioma chino también. Hemos aprendido que a través del conocimiento y respeto de la naturaleza se puede vivir mejor con ella. Además de evolucionar, adaptarse durante los siglos y ver cómo siguen vigentes hasta la actualidad, nos lleva a preguntarnos cómo desde nuestra propia realidad, desde nuestras sociedades, hemos tomado caminos similares y colaborar juntos para un futuro mejor. Queremos agradecer especialmente a la Universidad Agrícola del Sur de China, hoy día al profesor Shen Lytian, por su colaboración en este taller, por la presentación de estos profesores que cada día nos entregaron conocimientos sobre diferentes temáticas relacionadas con la cultura agrícola y que nos han motivado a seguir aprendiendo e investigando desde nuestros campos de estudio y trabajo. Agradecemos también especialmente a los intérpretes que cada sesión nos han permitido llegar a ustedes en los diferentes idiomas, chino, español, inglés y portugués. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán los videos de este taller. También encontrarán las grabaciones de seminarios académicos, capacitaciones que hemos realizado, además de trabajos enviados por estudiantes de idioma chino, que de seguro los inspirarán a continuar con sus estudios. Los dejamos también a nuestros siguientes eventos que vendrán en las próximas semanas y meses. Además, se encuentra disponible ya la tercera convocatoria para participar en el concurso de talento chino 2022, donde el eje estará puesto en el canto. Las categorías para participar serán interpretación de una canción china, adaptación de una canción al idioma chino y composición de una canción en idioma chino. Además, junto a la Universidad de Idiomas Extranjeros de Beijing, BLCU, estamos organizando el taller China en Vivo, Conecta América Latina, para jóvenes de China y América Latina. Cada estudiante seleccionado que participe en las sesiones y entregue las tareas a tiempo, recibirá un certificado de estudio, y se seleccionarán a 30 estudiantes destacados para recibir becas. Toda esta información sobre las futuras actividades estará disponible en nuestra página web y página oficial de Facebook y en la cuenta Instagram de la Fundación CLEC. Finalmente, les quiero transmitir las palabras de la subdirectora de la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, señora Suming Yang, que por motivos personales no puede estar presente en esta ocasión, pero sí que estuvo acompañándolos durante los talleres. Quiere saludarlos a todos ustedes y agradecer por su participación y entusiasmo por conocer la cultura china y la cultura agrícola especialmente. Esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Durante la semana, en una semana, dos semanas, Andrea les hará llegar los diplomas de participación para quienes hayan cumplido los requisitos de asistencia. Muchas gracias, un gran saludo. Buenas noches, ché ché, boa noite, good night, thank you so much. Ché ché, ché Roberto, ché ché, mea. Muchas gracias. Muchas gracias, ché ché. Ok, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable y gracias a ustedes por todo el trabajo y la colaboración en este magnífico seminario que tuvimos durante estos días. Esperamos poder seguir trabajando con la Universidad de Agricultura del Sur de China, sin duda. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, saiz ché. Saiz ché, saiz ché. La Universidad de Agricultura del Sur de China